Vamos a contarles la historia de lo que le ocurrió a un joven de tan solo 19 años que recibió una brutal golpiza en un boliche de ciudad. Al parecer, este joven fue abordado por personal de seguridad en el interior del salón y luego fue abandonado en la vereda sin asistencia. Su madre ha denunciado el hecho y pide que se tomen cartas en el asunto. Así quedó el joven. Así le quedó el rostro a Valentín Suárez, de 19 años. El domingo, el joven fue junto a un amigo a ver un recital en un boliche ubicado en Mitre y Godoy Cruz de Ciudad. Según el relato de la madre, hubo un altercado con otro grupo de jóvenes y repentinamente, personal de seguridad lo abordó y golpeó para sacarlo del lugar. Ellos van solos, los dos, a ver este recital. En un momento, gente que estaba ahí alrededor de ellos los empieza a increpar, a molestar, a empujar. Bueno, hay como siempre un cruce de palabras con los chicos. Y en ese momento llega la gente de seguridad que lo toman del cuello, le empiezan a pegar en los brazos, no lo dejan hablar, no lo dejan que explique la situación. Simplemente lo agarran y con mucha violencia lo empiezan a sacar del boliche. Lo bajan por las escaleras pegándole en los brazos para que se soltara. Le pegan entre cuatro o cinco personas de una manera muy brutal, como ustedes vieron en el video. Llega a un estado de hasta de pérdida de conciencia y lo dejan tirado en la puerta del boliche. Y era solamente gente de seguridad, porque no hubo nadie, ningún otro chico involucrado que estuviese dentro del boliche. Solamente fueron ellos, ellos los que lo golpearon. Tras la golpiza, la gente del lugar no dio aviso ni a la policía ni a la ambulancia. Su familia lo trasladó al hospital Lago Maggiore, donde lo asistieron. Mi hijo tiene 19 años. Esta gente cuando lo saca le pegan de una manera tremenda y no solo eso, sino que lo dejan tirado. Ellos no llamaron a ambulancia, no llamaron a policía. Mi hijo quedó ahí donde estaba, solamente ayudado por su amigo, que es quien nos llama por teléfono a nosotros. No, no hubo ningún tipo de asistencia de parte de nadie. La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Número 13, que investiga el hecho. En tanto, después de que se hiciera público, el boliche difundió un comunicado en el que informa que lamenta lo sucedido y que el personal involucrado ha quedado cesanteado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!